Aquí está el corazoncito mío, que me está pidiendo una aspirina Que le está doliendo la cabeza, por andar pensando todo el tiempo en ti Me vio bailando tango con tu boca, me vio suspirarte el alma También vio menguarle la vergüenza a la luna aquí desnuda con el sol Me vio tocándole la puerta al que late ahí en tu pecho Me vio confesarle enamorado todos tus secretos Toda para mí, con tu prisa y tu cautela, con tus ganas de reír Con tu lado de mi cama y nuestras noches sin dormir No te vi venir, loco por amor, por morderte la mirada y asomarme a tu balcón No te quiero compartir No te quiero compartir La culpa no es saber cómo no amarte No fue por querer besarte Me fui nadando rumbo a tu mejilla Y la marea nuestra le dio vuelta a tu perfil Fue el tarararín Me vi tocándole la puerta al que late ahí en tu pecho Me fui confesando Me fui confesando enamorado todos mis secretos Toda para mí, con tu prisa y tu cautela, con tus ganas de reír Con tu lado de mi cama y nuestras noches sin dormir No te vi venir, loco por amor, por morderte la mirada y asomarme a tu balcón Ahora el mar tiene pestañas Ahora el mar tiene pestañas porque así lo quiso Dios No te quiero compartir No te quiero compartir No te quiero compartir No hay esquema del amor pa'l corazón Se lanza a la deriva como yo Toda para mí Con tu prisa y tu cautela, con tus ganas de reír Con tu lado de mi cama y nuestras noches sin dormir Yo no te vi venir, loco por amor Por morderte la mirada y asomarme a tu balcón Ahora el mar tiene pestañas porque así lo quiso Dios No te quiero compartir Tú eres toda para mí No te quiero compartir No te quiero compartir